Mientras unos celebran en el caso de Alianza Lima, otros pasan una situación sumamente complicada con la decisión del juez Richard Concepción Carguancho de emitir prisión preventiva contra cuatro empresarios del país. Estamos hablando de que esta madrugada se entregaron estos cuatro de los más poderosos empresarios del Perú, luego de que el Poder Judicial dictara esta prisión preventiva en su contra. En la cárcel ellos continuarán su investigación por el pago de sobornos de Odebrecht. Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, a José Fernando Castillo Diboz también se le impone mandato de prisión preventiva. A Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña y a José Alejandro Graña Miroquezada se le impone igualmente mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Para el Poder Judicial las pruebas presentadas por el fiscal Hamilton Castro son sustento suficiente para esta decisión. Los altos directivos se habrían coludido con Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en el Perú, y con el expresidente Alejandro Toledo Manrique, con quienes habrían acordado sobornos por 20 millones de dólares para la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera entre la Oceánica Sur. En el caso del ex directivo de Graña y Montero, Gonzalo Ferraro Rey, quien permanece internado en una clínica privada debido a un cáncer por un tumor en el cuello, se decidió lo siguiente. A través de declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público respecto al investigado Gonzalo Ferraro Rey. Y en su lugar se le impone a este investigado Gonzalo Ferraro Rey arresto domiciliario por el plazo de 18 meses. Los abogados de los investigados manifestaron su rechazo por lo dispuesto por el primer juzgado de investigación preparatoria, sin embargo señalaron que sus defendidos se entregarían a acabada la sesión. Rechazamos en absoluto los criterios esbozados en su resolución, no pensamos que veníamos a una sentencia de condena, pensamos que veníamos a la decisión de una prisión preventiva, sin embargo su despacho no ha merituado eso. Coincidimos con lo que ha dicho el doctor Caro en el sentido de que de acuerdo a lo que usted ha basado en los fundamentos jurídicos del delito de colusión, estos están prescritos. También señalamos finalmente, señor magistrado, que tanto el ingeniero Graña Acuña como el arquitecto Graña Miro Quesada se encuentran, si no es en la puerta, a cinco minutos de este despacho para entregarse. El juez estimó que como mínimo a Camet Picone y Castillo de Iboz se les podría imponer una condena de 11 años de pena privativa de libertad al ser acusados de colusión y lavado de activos, mientras que Ferraro Rey y Graña Acuña recibirían como mínimo ocho años de cárcel. Sobre Graña Miro Quesada acusado de colusión correspondería hasta seis años de prisión efectiva.